Y luego de la conferencia de prensa del Festival Internacional de Aplaza en su edición 38, continuamos conociendo de cerca lo que estamos viendo a los artistas, tanto cubanos como extranjeros que participarán en esta edición. Una edición que llega cargada de muchísimas expectativas y por supuesto no podría faltar el diálogo con quienes otras naciones han llegado motivados por la pasión que mueve y que hace latir con fuerza el jazz. Es Pilar Guglielmo, una cantante de copla que evidentemente también le apasiona el jazz, sobre todo el jazz que lleva el sello de Cuba y aquí está con nosotros y estará en una de sus sedes, en Santiago de Cuba, en la ciudad saliente de nuestro país. Así que bienvenido a Pilar. Es un placer enorme estar aquí, yo soy una enamorada de este país, esta es mi séptima de cuatro en este último año que me ha pasado por otros años. Citas ineludible que siempre me fascinan porque me gusta, yo siempre digo que cuando me hagan aplausos cubanos, todo lo demás le parece un poco. Estoy muy contenta porque siempre que he venido y trabajado en La Habana es la primera vez que voy a estar en Santiago. Sé que musicalmente es un referente mundial y me apetece mucho. Y este es el festival de jazz plaza que vuelve con mucha ilusión, digo vuelve porque vuelve con la pandemia, ha habido su paréntesis, pero que es un festival muy consolidado en la parte de nuestra isla y con muchas credenciales muy importantes a nivel mundial. Estoy feliz, hemos preparado un repertorio de música de copla, pero pasado por el también del jazz que a mí me fascina y he tenido además la suerte de trabajar con muchos músicos importantes en el mundo del jazz, muchos de ellos cubanos. y creo que va a ser algo muy bonito porque ya voy conociendo al público cubano y sé lo que me gusta. Entonces hemos preparado un repertorio de canciones de copla pero también de esas que interpreten maravillosas, como la música, la música, la música, lo que aquí se escuchan tanto. Pero van a ser tres cintas en Santiago maravillosas. Y no es primeramente ejemplo, no sé si en entrevista, pero Pilar Rodríguez, ¿podríamos un poco mencionar esos instrumentos que me da solo un tiempo aquí en Cuba? Porque había estado ya en otra ocasión, hace muy poco, había estado por Matanzas y por otras provincias cubanas y más no recuerdo también por Matal en el Festival de Chocolate con Café. Así que son momentos en los que he estado también viviendo de cerquita el calor del público cubano. Pilar, ¿para usted qué representa participar en esta edición de la noche del festival de la noche? Bueno, pues para mí, siempre que hago algo aquí, me lo tomo con muchísima responsabilidad porque sé la calidad de los músicos y del público que van a que tanto se ha demostrado. Para mí, participar en un festival tan consolidado, tan importante, como he dicho antes, con tantos nombres que atesoran la historia de este festival, es una gran responsabilidad. Sé que voy a disfrutarlo, pero a la vez sé que la cita con muchísima responsabilidad y con mucha sensibilidad y trabajo. Pero sé que el público de Santiago lo va a querer y lo va a aceptar y yo voy a conocer al cubano y es maravilloso. ¿Detalles de los lugares, asalto, atletas pensados o de manera general? Estoy en el Teatro Martí. Estoy luego en la sala de una de las últimas que se han incorporado, que no recuerdo bien el nombre, Fly. ¿En la sala de...? No, porque no se llama. Pero, y tengo tres citas. Y son el día 20, 23 y 24. Voy, además, acompañada por un elenco de músicos que vienen de España y flamenco, pero también van a participar músicos cubanos. Yo aquí trabajo mucho, siempre con el pianista Alejandro Santón, en este caso él está en La Habana y yo en Santiago no podrá estar conmigo, pero viene un pianista extraordinario con el que he trabajado también, que es un jovencito de la Big Bang, de la Jazz Band del maestro Joaquín de Tampón, que se llama Nacho, y con muchas ganas de hacerlo y de disfrutar. Hemos preparado un repertorio especial con unos arreglos especiales. Y esta entrevista es así, para que fluyas. Para que fluyas desde nuestras redes sociales, desde el Festival Internacional Jazz Plus. Y hoy estamos fluyendo mucho más con la compañía de Pilar Rollero, quien ha sumado al ambiente de jazz, a este ambiente creativo, su bella voz con la música de copla, de la copla para fusionarla con el jazz. Es un género que se funciona con todo tipo de música, porque es así. Con esa tendencia se vive a liberar y a hacer también sentir una sensación de libertad del espíritu para disfrutar en grande de lo que es. Y será ya a partir del día 22 de enero hasta el 29, una gran edición, la edición 38 del Festival Internacional Jazz Plus. ¿Para qué? Para que fluya. ¡Para qué? ¡Para qué? Gracias por ver el video.